La consejera de Inclusión Social, Juventud y Familia de la Junta de Andalucía, Loles López, ha visitado Utrera esta misma mañana para conocer la labor de la Asociación de Mujeres de Santiago el Mayor. Acompañada por el alcalde Curro Jiménez, ha recorrido las instalaciones donde esta entidad desarrolla sus colonias urbanas, con las que asisten a decenas de niños en riesgo de exclusión social. La coordinadora del proyecto utrerano, Isma Aguilar, ha sido la encargada de explicarles el funcionamiento de estas colonias de su campamento y de los distintos servicios que ofrecen a los niños y a sus familias. Posteriormente, han comparecido ante los medios de comunicación. Los escuchamos. Y sobre todo, por mi parte, agradecer enormemente la presencia de la consejera Loles López, que además me ha causado una magnífica impresión, porque para llegar a ser general en esto del mundo de la política hay que pasar previamente por haber sido soldado. Y ella fue alcaldesa de Valverde del Camino, por lo tanto, se conoce con detalle lo que son todos, iba a decir, todas las dificultades con las que nos encontramos desde los gobiernos locales. Bien, pues muy buenos días. Muchas gracias por asistir a esta comparecencia. Yo no conocía al alcalde. Lo he conocido hace dos minutos, ¿verdad, alcalde? Pero en dos minutos he visto una parte del que me encanta, que es la vocación de servicio. La doy por hecho, cuando uno es alcalde o alcaldesa tiene vocación de servicio. Pero hemos estado hablando de su trayectoria y lo que he descubierto es una enorme vocación social. Y creo que eso es lo más importante que puede tener una persona. Que el día, yo siempre lo digo, que el día que nos marchemos de este mundo hayamos hecho algo bueno por alguien que lo necesita. Y yo creo que con este alcalde está garantizado. De hecho, sé que está garantizado porque ya en su momento lo hizo y ya hemos empezado a hablar de cosillas que hay que poner en marcha. Gracias.